...ha fracasado en su intento de lograr un apoyo masivo del IBEX tras las palabras de Miley. Señor Simón, o sea, es que ha pretendido involucrar también a las empresas, a las inversiones españolas en Argentina, creando una inestabilidad sin precedentes. Pero es que fíjate Jesús Ángel, tenemos un problemón, un problemón, y ahora voy a decirte lo mismo de siempre, es que el sistema no funciona. Y tú vas a decir, hombre ya, pero Frank, es que es lo mismo de siempre que decir, porque tal... Mira, hay un hecho, les puede influir o les intenta influir porque les tienen chantajeados. La mayor parte de las empresas del IBEX viven de los chanchullos que tienen con el gobierno español, con los que tienen, con este y con los anteriores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el gobierno español empieza a cerrar el grifo a las empresas? Cuida con esto, cuida con esto. Entonces, ante eso, les intenta chantajear. ¿Qué pasa? Que las empresas españolas, muchas de ellas, evidentemente, tenemos en países hermanos, como puede ser Argentina, tienen muchos intereses. Y muy importantes, y muy importantes. Y al final, en teoría, se deben a su accionariado. Claro, tampoco pueden hacer un desprecio a mi ley, pero vamos, que te digo yo, que el problema radica en que un presidente de gobierno pueda decirle a los altos ejecutivos de una empresa, les pueda decir lo que tienen que decirle a un tercero. ¿No te parece algo que el sistema no funciona, Jesús Ángel? Que no funciona. Ese es el problema.